En el patio mágico de la sede de los escritores y artistas golfeños se pudo disfrutar de dos emisiones especiales del programa Todo Música dedicadas al original de Manzanillo en las que se cuenta gran parte de la vida de la orquesta a través del testimonio de su director Wilfredo Naranjo. Él hizo una buena investigación y puso a Pachi como decimos contra las cuerdas para que nos pudiera contar parte de la historia original sin ningún temor como es él, sencillamente, como Pachi anda en la calle y conversa con las personas, él ha logrado eso con un programa de televisión que de estos tipos de programas deberíamos producir más. En presencia del guionista, conductor y director de Todo Música, el maestro reconoció las acertadas preguntas, la calidad del espacio que develó historias poco conocidas de la orquesta y confesó además estar muy lejos todavía de su jubilación como director y músico. Voy a seguir siendo Manzanillero, voy a seguir siendo lo original, no me voy a jubilar porque no puedo. Este no es el último proyecto conjunto de este realizador con la Super Charanga de Cuba pues para diciembre próximo preparan otra grabación con motivo de fin de año. Valia Marquinez Sam, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.